Personas beneficiadas, 210 personas. Principal fortaleza de la red veredal. Se cuenta con un acueducto totalmente legalizado y contamos con algo. Problema fundamental del acueducto. El periodo de la red de mangueras se dio a 32 años de servicio de las redes. Nombre del proyecto. Cambio de mangueras por rubería PVC en redes de conducción y distribución del acueducto en un tramo de 2.800 metros de 1,5 y 2 pulgadas. Y 2.300 metros para la red domiciliar. Justificación. Se hace viable este proyecto porque mejoraría el servicio, disminuye la contaminación y problemas de higiene, ahorro de recursos económicos y laborales. Nosotros sacamos una copia. El número de metros de la red de domiciliario tal vez está ahí. Está mal. Son 28.000 metros y el que te han dicho 2.300. No sé, son 23 kilómetros. No, 23.000. Ah, 23 kilómetros. De los dos kilómetros. Eso cambia. A cosas así. Gracias.